de la Mixteca Baja, Región Sur. Amigos de Conexión Latina, ya nos encontramos en el municipio de Chayacatlán de Bravo, 2019. Y en esta ocasión vamos a presenciar el cuarto festival cultural de la Mixteca Baja, Región Sur. Daniel Marqués también está más que listo. ¿Cómo te sientes, Dani? Contento, feliz la vida una vez más, amigos. México es un país hermoso. México y la Mixteca abre los brazos al turista. México y la Mixteca los quiere a ustedes acá con toda su familia. Hoy vamos a disfrutar en este programa de cultura, de danzas, de bailes. Vamos a poder llevarnos miel de abeja pura a la famosa, ¿cómo se llama esa frutita que se da acá? La famosa pitaya. Pitaya también. Y también al lado de estas preciosas mujeres mexicanas. Tenemos que abrir el programa. Antes, yo quiero decir unas palabras en el idioma nativo. Viga, Ñuguyachi, que quiere decir fiesta de la tierra del sol. Claro que sí, y desde aquí, vecino, vecina, corra la voz, que aquí comienza... ¡Conexión Latina! Bienvenidos al cuarto festival cultural de la región Mixteca en Sayacatlán de Bravo. ¡Los esperamos! Sayacatlán en Nahual significa cerca de la esquina de arena o donde hace punta o co del río. El municipio se encuentra a una altitud promedio de 1,260 metros sobre el nivel del mar y abarca un área de 59.91 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con el municipio de Santa Inés, Aguatempan. Al oeste con San Jerónimo Sayacatlán y al sur con Acatlán. La población de Sayacatlán fue fundada por grupos popolocas, mixtecos y nahuas, que se asentaron en el lugar en la época prehispánica. Perteneció al antiguo distrito de Acatlán y en 1930 se constituyó como municipio libre. Su fiesta popular es el 30 de enero, fiesta patronal en honor de la Virgen de Ocotlán. Se festeja con misas, juegos pirotécnicos, jaripeo, bandas de música y danzas. Por cuarto año consecutivo se llevará a cabo el Festival Cultural de la Mixteca Baja Región Sur, en este municipio donde se esperan más de 25 grupos culturales. El principal objetivo es retomar las danzas autóctonas, la cultura que existe en la región mixteca y concentrarlas en Sayacatlán de Bravo, donde aún se mantienen vivas sus tradiciones, costumbres y su cocina tradicional. Adelante, Daniel Marqués. Mis amigos, qué hermoso, qué hermoso respirar aire puro, qué linda gente. Brazos abiertos para recibir al hermano lejano, brazos abiertos para recibir al turista, brazos abiertos para recibir tal vez a sus hijos que han nacido en la Nación Americana. Me encuentro con Luis, mi amigo, el presidente de este lugar tan hermoso. Luis, ¿dónde nos encontramos? Amigo, antes que nada, pues quisiera agradecer esta oportunidad de transmitir, de enseñar a todos aquellos que nos ven. Estamos en el hermoso municipio, tu municipio, casa de todos ustedes, Sayacatlán de Bravo, estamos en la presidencia municipal. ¿Qué tenemos en esa feria cultural? ¿Por qué la realiza? ¿Por qué la hace? Pues, para rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, tú bien sabes de que, pues muchos perdemos nuestras raíces, muchos no sabemos de dónde realmente venimos, muchos hasta a veces, muchos se avergüenzan de sus propios orígenes. Lo que queremos es que nuestros jóvenes, nuestros niños vean esta hermandad que se va a dar este próximo 20, 20 de abril. En dos días nos visitan otros estados, nos visitan otros municipios, en las cuales van a demostrar y enseñar su cultura tan hermosa que es. Entonces, esa es la principal idea de que Sayacatlán de Bravo esté a nivel nacional, a nivel internacional, ¿por qué no? Y yo sé que a través de este medio, Conexión Latina, todos nuestros paisanos van a estar orgullosos de primeramente ser mixtecos y ¿por qué no? ser de Sayacatlán de Bravo. Señoras y señores, continuamos en este súper especial. Yo no me quiero ir de México, yo no me quiero ir de la Mixteca, no, no, acá me quedo. Pero lamentablemente tenemos que viajar y seguir conociendo el mundo y traerles sus tradiciones y raíces. Isabel, acá está tu centro de trabajo y este es el personal que te ayuda a que los abuelitos no estén solos. ¿Hasta dónde o mejor dicho, cómo hacen para transportarlos? Porque hay lugares muy lejanos, ¿cómo hacen para traerlos acá al DIF? Pues, tener una responsabilidad tan importante que es darle la atención a nuestros abuelitos, porque es lo que le estamos dando prioridad. De verdad, teniendo una edad ya que es avanzada, pues ellos necesitan de nosotros y nosotros los jóvenes que tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien y que ellos se sientan bien también, consentidos, queridos y apapachados, que es lo más bonito. Realmente esa es nuestra prioridad, que ellos se sientan apapachados, que ellos se sientan consentidos, que ellos quieran, cuando estén acá, pues realmente que sientan esa calidad que le brindamos todos. Yo siendo la presidenta, pues realmente me siento muy comprometida y de verdad muy responsable, yo sé que es un cargo realmente bastante, mucha, mucha responsabilidad, pero ahí estamos asumiendola y con mucho cariño y con mucho amor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Angelina Ramírez Pazer Doña Angelina, cuéntenos, ¿qué encuentra usted cuando vaya? A ver, dígame, bailan, cantan, ¿qué hace? Pues muchas cosas, bailamos, cantamos, contamos nuestros problemas, convivimos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ya visitando el día? Yo creo que medio año. Medio año, ¿no? Así es. ¿Y acá usted vive con familia, tiene familia? Con mi mamá. Con su mamita. Mi mamá nada más. ¿Y qué edad tiene su mamita? 96 años. 96 años. Señora presidenta, ¿cómo pueden ayudar el hermano lejano? ¿Cómo puede dar su aporte? ¿Cómo puede decirle aquí estoy? Soy de Sayacatlán. Quiero ayudar. Quiero estar con ustedes. Pues de verdad, este, Sayacatlán los espera con los brazos abiertos y si ustedes tienen el gran corazón de dar un granito de arena para que nuestras personas de la tercera edad, pues también aún se sientan más apapachadas, no también por Sayacatlán, el municipio, sino que por el presidente, por la presidenta también, sino que también por los hermanos que están en en los Estados Unidos. La biblioteca está abierta, ¿de qué horario, qué horario? Está abierto en un horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche, de lunes a viernes, estará en servicio de, de, en general de la biblioteca para todo el municipio. Está dirigido también por un profesional. Así es, así es, tenemos nuestra encargada, las computadoras, tenemos un técnico en la cual pues pueda ayudar a aquel que no, no sepa manejar el, en la computadora, ¿no? Qué interesante, qué interesante poder ver el avance que le está dando el presidente municipal joven relativamente para la juventud, pensando en el futuro del mañana. Señoras y señores, vamos a hacer una breve pausa comercial. Amigos de Guatemala, aquí en Nororiente Express nos especializamos en la entrega de encomiendas para partes de Guatemala y Estados Unidos. Somos rápidos, confiables y seguros. Y si desean tener un recuerdo de su país, pueden pasar por nuestra tienda localizada en Lamy Park, donde vendemos cosas típicas como hamacas, sábanas, botas, perfumes y mucho, mucho más. Estamos localizados en el 7411 de la Riggs Road, la oficina 103, número teléfono 301-431-3670. Siempre aquí para servir nuestra comunidad. Bienvenidos a Taquería El Rey. Tacos, variedad en sabores, ricas tortas, fajitas, guaraches, quesadillas, pollo rostizado, caldos y más. Qué rica es la comida en Taquería El Rey. Lo típico de la comida mexicana lo encuentra aquí. Taquería El Rey, con el auténtico sabor mexicano. En Riverdale, Maryland. Pero un grito siendo el rey. Soy la licenciada Mercedes Hernández. Somos profesionales del derecho, debidamente autorizados por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Asesoría salvadoreña de Google. 703-492-8320. Ahora, más cerca de usted. Buenas tardes, bienvenido a Asesoría Salvadoreña. ¿En qué le puedo asistir? Quería renovar el DACA. ¿Me lo permite, por favor? No somos los únicos, pero sí los mejores. Artesanía de todo Centroamérica. Los esperamos. Asesoría salvadoreña de Langley Park. 301-439-4325. Los esperamos. Así es mi tierra restaurante. El punto de encuentro para un viaje a la tierra mágica del Perú. Su mar, sierra y selva. Al toque en su paladar. Restaurante Así es mi tierra. Le ofrece un amplio menú de la gastronomía peruana. Los mejores aperitivos. Las mejores sopas. Las mejores ensaladas. Los mejores platos criollos. Las mejores delicias del mar. Y los mejores postres reunidos en un solo lugar. Así es mi tierra restaurante. Donde el sabor y la autenticidad son los principales ingredientes. Restaurante La Sirenita. Sienta, saboree. Identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant 4911, Emoston Rock, Highestville, Maryland. Teléfono 301-8640188. 301-8640188. Bienvenidos a La Sirenita. Gracias a ustedes por preferirnos. ¿Ha perdido tres veces el examen en el B&B? Con más de 15 años de experiencia en Latinos Drive-In School, lo ayudamos a prepararse para sacar su permiso y su licencia con clases teóricas y prácticas en español. Instructores profesionales ofreciendo el mejor servicio de atención, clases de manejo para adultos y adolescentes. Vecino, vecina, no te mortifiques por obtener tu licencia de conducir. En Latinos Drive-In School, ellos te toman el examen para que obtengas de la manera más rápida tu licencia. Latinos Drive-In School. Ya abrió sus puertas en Dorado Sin Food Restaurant con lo mejor de la comida del mar. Con más de 60 platos a la carta. ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Ubicado en el 12.210, Best Mill Rotten Silver Spring, Maryland. 240-669-6351. El Dorado Sin Food Restaurant los espera. En el Dorado Sin Food se comen rico los guachilangos, mi brother. Super Value Flowers, en el Día de las Madres, sorpréndala con un regalo floral. Tenemos muchos arreglos florales y regalos para su ser querido. Todo, absolutamente todo lo que buscas para ese día especial lo encuentras aquí. El regalo especial para el Día de las Madres lo encuentras aquí. Ya son 15 años repartiendo amor y cariño. Super Value Flowers. ¡Le desea feliz Día de las Madres! El Ranchito y Mi Ranchito Grocery. Dos lugares donde usted puede encontrar amplia variedad de productos de México y Latinoamérica. Para su cocina, lácteos, cremas, quesos, yogurts, frutas y verduras frescas. Variedad de carnes frescas. Bebidas de todos los países. Envío de dinero a México y Latinoamérica. Envío de paquetes a México. Recarga de teléfono. Pago de utilidades. Servicio de fax, copias y más. El Ranchito y Mi Ranchito Grocery. Dos localidades en Lannan, Maryland. Dani, como puedes ver, ya nos encontramos aquí presenciando este inicio de desfile. Vienen los tecuanes, que es muy importante para toda esta comunidad. Ya se están juntando las agrupaciones para dar inicio a todo este festival. Yo he visto agrupaciones que vienen de diferentes puntos de la Mixteca, la Mixteca Sur, y vienen muchas personas de la tercera edad participando. He compartido con el profesor Pascual, el cual lo recuerdo mucho, lo quiero mucho por el famoso baile del pavo y todas esas cosas. Pero usted está disfrutando en casa, está gozando con este festival. Un sol radiante, un calor bastante fuertecito, mucha cultura, mucho amor, brazos abiertos para que usted venga a estas actividades del municipio de Sayacatán de Bravo. ¿Qué te parece, Claudia, si le damos paso a nuestro señor director Ángel Coetero? Cuando usted quiera, muéstrenos un poquito de la móvrida cultura de este pueblo hermoso. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una breve pausa comercial. Nos separamos dos minutos. Tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más de tu programa Conexión Latina. ¡Gracias! 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 Envíos de América lleva más de 15 años sirviéndole a la comunidad guatemalteca Le agradezco mucho siempre a la comunidad guatemalteca y sigamos adelante Envíos de América, envíos de encomiendas y dinero a Guatemala Atención Gleborni y Bui Nuevas tiendas de joyería Ellis Gran venta de apertura en variedad de joyas de oro y plata Cadena, anillos, aretes y gran variedad de joyas Tenemos sistema de apartado, grabamos letras, diseñamos, reparamos joyas En nuestra tienda de Gleborni, botas, regalos, carteras, ropa, camisetas de tu equipo favorito Y más joyería Ellis Visítenos en nuestras nuevas localidades en Gleborni y Bui y Maryland El Ranchito y mi Ranchito Grocery Dos lugares donde usted puede encontrar amplia variedad de productos de México y Latinoamérica Para su cocina, lácteos, cremas, quesos, yogur, frutas y verduras frescas Variedad de carnes frescas, bebidas de todos los países Envío de dinero a México y Latinoamérica Envío de paquetes a México Recarga de teléfono Pago de utilidades Servicio de fax, copias y más El Ranchito y mi Ranchito Grocery Dos localidades en Lannan, Maryland Haga su sueño realidad con Santiago Carrera Regale a su familia un nuevo hogar Tenemos un grupo de realtors vigentes, de agentes de bienes y raíces Que están listos para ayudar Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra Estamos de aquí listos para ayudarlos en la compra de su casa, en la venta de su casa Si tiene problemas con su casa también llámenos Especialista en Short Sale Santiago Carrera Experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa Soy Santiago Carrera, su realtor amigo El Rodeo, restaurant y sport bar en River del Maryland Tenemos un menú variado de la comida mexicana y centroamericana Amplio bar, bebidas nacionales e importadas Le servimos las famosas micheladas Mesas de billar, pantallas gigantes para que vea su deporte favorito Entretenimiento en vivo Carioque De jueves a domingo Música y animación con DJ Ronnie Atendidos por un personal muy amable El Rodeo, restaurant y sports bar River del Maryland Abierto los 7 días de la semana Dos locales con los mismos servicios Mi Mundo Travel y Valbuena Travel número 2 Boletos aéreos Envío de dinero Cambio de cheques Money order Teléfonos prepagos Mi Mundo Travel y Valbuena Travel número 2 En Bladesburg y River del Maryland Mis amigos, seguimos en este super especial Nos encontramos en el municipio de Sayacatlán de Bravo, 2019 Una fiesta extraordinaria, un amor, un cariño Usted que nos ve allá en la nación americana Usted que tiene sus hijos, que han nacido allá Pero que usted tiene sangre mixteca Debe sentirse doblemente orgulloso De haber nacido en un país tan hermoso Como es México Y de pertenecer a esta tierra Y a esta cultura Claudia, Claudia, es hermoso Pero hay que agradecer también a los fundadores De estas fiestas tan bellas Claro que sí, Dani Estamos muy contentos de estar precisamente En este cuarto festival cultural De la mixteca baja en Sayacatlán de Bravo Sin antes agradecerle principalmente Al presidente municipal de este municipio El licenciado Luis Santana Morales Y por supuesto a todos los fundadores El profesor Jaime La licenciada Rubia Alejandra La ciudadana Patricia Bruno El ciudadano Wilfrido La profesora María Antonieta El profesor Álvaro Morales El profesor Francisco Antelmo Y el profesor Pascual Por supuesto también al licenciado Germán Marciano La excelencia musical de Oaxaca Y hoy ocho millones En la expresión máxima de su función El lunes del cerro En el cerro del Fornín en Oaxaca Y hoy nos traen una muestra más Grupo Juan David Chazumba Presente en el cuarto festival cultural Señor presidente municipal Licenciado Luis Santana Por nuestro pueblo y por nuestra gente Hablará con nuestro espíritu Y hoy está feliz Hoy estamos contentos en este sábado de gloria Y la gente que viene Desde Chazumba Grupo Pundawi Regala al público presente Pequenos bocadillos Para que puedan saborear Y contar algún día La región Terremosa de Chazumba Oaxaca A México Y ahora Vamos a ver Porque El grupo Nenguati Nenguachi Nenguayu Sato Regala A los asistentes Lo que la madre tierra Nos da Para saborear Y compartir El pan La fruta El maíz Eso es San Jerónimo San Yacatán Presente en el cuarto festival cultural Región sur De nuestro estado de Puebla Este sol Es un sol ritual Para la madre naturaleza Que nos da la vida Y que nos presencia la muerte Así armoniza Este trío cuasteco En esta región Seca Bienvenidos Señoras y señores Es un encuentro de amigos Ex presidentes Gente que ama a su pueblo Realmente Volveros a ver Es reencontrarnos Que gusto Volverte a ver Que gusto Encontrarte en tu tierra ¿Me entiendes? Wilfredo Es interesante Poderte a ver Dani Amigo Pues aquí estamos apoyando Al grupo de abuelitos Que todavía les gusta Participar Y por eso venimos aquí Y creo que el cargo Que tuvimos fue muy importante Pero como ciudadanos Estamos apoyando A los abuelitos Muchas gracias Señor presidente Por impulsar Este cuarto festival Porque sabemos Que ya Vamos a esperar El quinto El próximo año Muchas Muchas gracias A todos Después de un hermoso día De cultura De artesanía De bailes Comenzamos a recorrer Con el señor presidente Del ayuntamiento Sayacatlán De Bravo Obras 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 que estuvieron En su mente Que estuvieron en campaña Y que ahora Se vienen realizando Así es Este Siguen las Las gestiones En las escuelas Vamos a hacer domos En las escuelas De hecho aquí está Frente El bachillerato Lo cual Logramos la gestión De su domo También lo va a tener En otras escuelas Va a haber Diferentes obras Pero también De las principales Vamos a construir Nuestro mercado municipal No tenemos Ya se logró Ya se logró Ya este Igual Estamos A días De inaugurarlo Bueno De iniciar El banderazo de obra Vamos a construir Nuestro mercado Vamos a Las calles Que hacen falta Este El alumbrado público También Que está muy Muy deteriorado Y pues En general Yo Hay una visión Muy grande En la cultura Ya lo vieron ustedes Este Tenemos Algo Que Incremente El ingreso Acá De nuestros ciudadanos Que haya flujo económico A que otros municipios Nos visiten Aquí a través del DIF Creamos La Casa del Agüe La Casa del Agüe Quiere decir Que nuestros abuelitos No están solos Mientras estemos nosotros Los estamos atendiendo Con desayuno Comida Ejercitarlos Baile Música Canto Pero nosotros solos No lo podemos hacer Necesitamos De muchas manos Amigas Ustedes lo pueden hacer Ayuden Volteen A su municipio Días inolvidables Días que Nunca voy a olvidar Una ciudad hermosa Gente linda Dos personas Jóvenes profesionales Que se pusieron A espaldas En este periodo Llevar adelante Sayacatrán de Bravo Usted Que está en la nación americana Usted que tiene hijos allá Que en estos momentos Ve el programa Conexión Latina A través de Univisión Y sus hijos Corren alrededor Siéntelos Que miren este programa Que vean sus raíces Donde ustedes nacieron Señoras y señores Despedimos el programa Diciendo Como siempre Que Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión Música Música Gracias por ver el video.